Y es que a partir de 1900 parece que dieron sus frutos las semillas liberales plantadas en el sexenio democrático. Comienza la edad dorada de la ciencia española, época que alcanza su vértice en 1906, año en el que se le otorga el Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal. Una época de renacimiento cultural que coincide y se ve influida con lo que se ha llamado edad de plata de las letras, que abarca las generaciones del 98 y del 27. Madrid se consolida como espacio productor de cultura, donde renace el espíritu de iniciativa en un clima muy propicio al debate entre las ciencias y las letras. En este contexto, reavivada la polémica de la ciencia española, nace la Junta de Ampliación de Estudios, que marca un antes y un después para la ciencia en España. La Junta de Ampliación de Estudios fue una institución autónoma, aunque dependía del Ministerio de Instrucción Pública, que se preocupó de mejorar los recursos y la docencia en el país. Sus mayores preocupaciones, la investigación y la renovación pedagógica. Había que formar al personal docente y acercarlo al nivel de Europa. Santiago Ramón y Cajal fue elegido presidente de la Junta desde su fundación en 1907 y ocupó el cargo toda su vida. Con Cajal, las ciencias biomédicas se convirtieron en las protagonistas de un fenómeno llamado cajalización, que creyó que era posible regenerar a España a través del cultivo de la ciencia. No hay duda que Cajal es el científico más universal que ha dado la ciencia española. Sus descubrimientos se han convertido en la base definitiva en la que se orienta la actual anatomía del sistema nervioso y su influencia ha sido enorme para la neurocirugía y la neuropsiquiatría modernas. Cajal publicaba sus teorías ilustradas con sus propios dibujos. Sus dotes como dibujante hacen de su obra científica algo único y excepcional en el mundo. Era capaz de representar con la delicadeza de un artista complicadas formas y estructuras de varias capas que superponía en un mismo mapa. Le fascinaba el mundo de los colores, las formas y texturas que se encuentran en la naturaleza. Extraía pigmento de plantas, de las flores o de las paredes de los vecinos y fabricaba sus propios colores con los que pasaba horas pintando en la terraza de su casa. Su padre, Don Justo Ramón, de origen humilde y que había llegado a profesor de anatomía después de una dura lucha, estaba preocupado por las actitudes artísticas de su hijo más rebelde. Cuando obtuvo el título de doctor, compró a plazo su primer microscopio a un almacenista madrileño por 700 pesetas. Aquella decisión encaminaría su futuro hacia la histología, que es la parte de la anatomía que estudia los tejidos. En aquel momento los microscopios eran aparatos difíciles de conseguir y que en España todavía se miraban con cierta desconfianza. Al principio, curioseaba sin método, sumergido horas y horas en su pequeño laboratorio. Por las noches la excitación lo mantenía despierto. Observando las retinas, sintió lo que describió como la estremecedora sensación del insondable misterio de la vida. Navegando en la organización microscópica del ser humano, Carjal, que hubiera querido ser pintor, descubrió en el microscopio todo un universo de magia en el que entraba en el juego tanto la razón como la imaginación. Sin su microscopio no hubiera descubierto la negrona y su destino habría sido otro. Cada aspecto de la personalidad de Carjal resulta interesante. En 1898 se publicó su discurso de ingreso en la Academia de las Ciencias titulado Reglas y consejos para la investigación biológica, los tónicos de la voluntad, donde animaba a los jóvenes investigadores a que regeneraran al país tras el desastre del 98. Pero Carjal no fue solo un científico encerrado en su laboratorio. Su compromiso con la ciencia y la sociedad le hizo tomarse muy en serio su papel de pedagogo. Carjal obtuvo una plaza en el Hospital de la Princesa y luego fue nombrado director del manicomio de Santa Isabel en Leganés, del que tuvo que dimitir por diferencias con las autoridades eclesiásticas. Entonces se marchó a París y allí estudió cuatro años y perfeccionó sus conocimientos en la teoría darwiniana, Micrografía, Neurohistología, Neuropsiquiatría. Volvió a Madrid y se centró en los estudios de Neurología y Psiquiatría. En 1887 le nombran Catedrático de Histoquímica en Barcelona y presenta su textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Estudio previo y que sentó las bases de su descubrimiento de la neurona. En 1900, Carjal era una figura reconocida en el ámbito internacional. Sus investigaciones se convirtieron en la base de todas las teorías neurológicas posteriores y el prestigio que supuso la obtención del Nobel en 1906 sirvió de impulso para la creación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Los tintes o colorantes eran utilizados para determinar las formas de los tejidos. La técnica de la coloración argéntica, llamada así porque en ella se utiliza el hidrato de plata, había sido inventada por el italiano Camilo Gorghi, con quien Carjal compartió el premio Nobel. Santiago Ramón y Carjal demostró en su teoría neuronal que el sistema nervioso está formado por células independientes en cuanto a función, origen y estructura. No existe ningún tipo de red continua como creía el propio Golgi. Carjal averiguó que la neurona es el elemento constitutivo del cerebro. La unidad básica y las fibras son solo prolongaciones de cada neurona. Dedicó toda su vida a estudiar estas estructuras y dedujo implicaciones funcionales para todas y cada una de las partes del sistema nervioso, como la corteza cerebral, el cerebelo, la retina, el bulbo olfativo. Después de muchos años y de abrumadores reconocimientos internacionales, en 1932 el gobierno funda para Carjal una equipada escuela de histología, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas o Instituto Carjal. Llegaban tarde las ayudas. Carjal ya se jubilaba como catedrático, pero aún así la propuesta fue bien recibida por el Nobel, que según afirmó en una ocasión, desdichado es el genio surgido por estos pueblos y extinguido sin descendencia. Dos años después de su muerte estalla la guerra civil, y ese renacer de las ciencias biomédicas quedó cercenado por la represión de las nuevas autoridades. Franco cortó de cuajo la funesta manía de pensar, en palabras de un rector universitario de la España de la posguerra. España quedó aislada y muchos de sus científicos e intelectuales quedaron condenados al exilio. Francia, Estados Unidos, México o Argentina, abrieron sus puertas acogiendo a muchos investigadores españoles que pese a las dificultades prosiguieron su labor. Yo creo que en aquella época, en los años, vamos, de 1900, 1930, 1940, se generaron grandes científicos, y bueno, y grandes humanistas también, grandes escritores, grandes pintores, grandes científicos, grandes ingenieros, muy significativos, es decir, que fue muy positivo aquella época en general, pero se caracterizó por individualidades. Mientras que en los últimos 30 años hay individualidades, hay científicos muy destacados, pero por el contrario se ha elevado mucho más la calidad media. Hay equipos de investigación, hay instituciones, cosa que en aquel momento había muy poco, es decir, que se ha creado un tejido social de apoyo, de soporte a la ciencia, y también un apoyo político, es decir, hay política científica, digamos, hay planes de investigación y desarrollo, hay instituciones, en fin, se ha organizado lo que se llama el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cosa que no se hizo, hubo unos preludios con la Junta de Amplización de Estudios, pero que no se hizo a principios del siglo XIX. Curiosamente, y a pesar del largo camino recorrido por la ciencia española a lo largo del siglo XX, en los albores del siglo XXI existe todavía una desestructuración científico-técnica. Hay que trabajar en estructurar esa investigación científico-técnica, pero no importando modelos ajenos a nuestro sistema, que funcionan, como le comentaba, en nuestros países, sino haciendo una perspectiva adecuada de nuestro propio entorno, de nuestro propio contexto. La investigación científica debe de ser asumida por la sociedad y en general, y en particular por el tejido empresarial. Se debe de estimular esa investigación científica a través de los fondos públicos, y también hay que estimular al tejido empresarial para que también invierta en I más D, con el objetivo de generar mayor riqueza, mayor inversión, que al final va a redundar en una mejora de calidad de resultados, en una mayor y mejor competitividad de las empresas españolas, y por ello al final, en la creación de mayor número de puestos de trabajo. Ahora invertir en recursos humanos, en generar científicos, generar buenos ingenieros, en darles medios, instrumentos de trabajo, buenas condiciones de trabajo, pues todos los países lo consideran como la mayor riqueza cara al futuro. Esto implica educación universitaria, es decir, elevar el nivel de cultura científica y tecnológica de una sociedad como condición sine qua non para que esa sociedad pueda, a continuación, competir con otras sociedades que están más o menos en la misma estrategia.